Así es amigos, bienvenidos, bienvenidos a un nuevo video en el canal. Recuerda que nuevo truco de experiencia, estamos con Spidey por acá, vamos a meter el código de isla. Recuerden, sean pacientes, chavalones, sean pacientes, por favor, porque pues estamos con toda la actitud, ¿ok? Por favor, anoten el código de isla. Mucha gente me dice que la campanita de notificaciones no me deja, pero no pasa nada, raza, no pasa nada. Así se ve, de que se ve el código, se ve, ¿ok? Así que por favor, vamos a empezar. Por ahí ya saben que es este codiguillo. 55, 70, 24, 59, 67, 11, signo de interrogación, v igual a, y le metes por acá. ¿Ok? 37. Así que le damos a aceptar. Entramos acá, un poquito por acá, nos recorremos para que nos cargue lo que es el código de islita. Ya ven como así tarda, y a pesar de que es un Play 5, o sea, tarda, ¿eh? No siempre es tan rápido. Y pues ojito con todo esto. Una vez que estemos por acá, es este mapita, 55, 70, 24, 59, 67, 11, y el símbolo de interrogación, ya saben. También quería decirles, recuerden que ya tenemos activas las suscripciones de unirse en el canal, por ahí si te interesa, ya están activas. Desde 219 al mes, para quien quiera colaborar con nosotros. Así que una vez que estemos por acá, me gusta mucho cómo se ven estos cofres, la verdad es que se zurraron con los estilos. Volvemos a darle a restar. Y nos venimos por acá. Una vez que estemos por acá, gente, ese signo de interrogación, esta es la clave. ¿Por qué? Porque ahí está el cuarto secreto. Nos va a redireccionar para abajo. Ya saben este proceso, vamos a saltar por acá. Y esto no lo habían visto. Esto es nuevo. Miren, ahí está el botón de XP. Uf, lo agarras y ya te teletransporta por acá abajo. Y ya en AFK empieza la experiencia a subir. Metes el siguiente código. Una vez que metas este código, 6161, 617 y le metes el enter code. Ok. No, no era el número de bóveda. Espérenme, vamos a ver bien el número. Dejen acordarme. Dejen hacer memoria. Ok. 3, 1, 2, a ver, 324, 326 y ahí está. Con esto sería todo. Y tenemos por acá lo que es un botoncito oculto. Aquí está. Una vez que lo agarremos, agarramos la antorchita. Nos venimos para este lado con la antorchita. Y empezamos a recorrer aquí bien full, a 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 full. Está muy, muy increíble cómo hicieron este pasadizo. Todo es a la izquierda. No hay pierde. Todo es a la izquierda. De todos modos, ahí te está marcando hacia dónde es. Ok. Nos venimos para acá. A ver. Ahí está. Agarramos el Bounty de XP. Y cabe mencionar que este truco está muy bueno. Aquí creo que ya está la máquina de lustrosas. Ok. No, viene aquí la máquina de lustrosas después. Aquí estamos buscando este... Uf. Esta parte es nueva, eh. El lomito. Agarramos el colector de XP. De aquí nos venimos para acá. Y empezamos a meter lo que es un baile. Este baile va a hacer que se desbloquee el botón de ahí arriba. Lo volvemos a agarrar a gente y nos envía a este lado. Agarramos el galonzote. Y lo depositamos acá. Esto va a hacer que nos bloquee otro Bounty de XP. Y como pueden ver, pues, vamos con la segunda bóveda. Vamos a abrirla, ¿ok? Y van a meter el siguiente código. Recuerden que ya se pueden suscribir al canal. Si les gustan los videos de truco, coméntenos. Yo les deseo de verdad todo lo bueno de corazón. Que tengan un buen inicio de año. No olviden dejar un like, suscribirse y activar la campana de notificaciones si les gustan los videos. Y, pues, de antemano ahí recóndenme qué más les gustaría que subiéramos de Forna. Y acabamos de subir todos los desafíos de la semana número 5. Entonces, si te interesa, ya nos puedes tener por ahí en la fila de espera, ¿ok? Para que veas cómo va de todo aquello de los nuevos desafíos. Este cuate está llorando, pues, le das aquí cuadradito. Te va a teletransportar para acá. Nos venimos para acá. Y agarramos el botón de XP. Una vez que agarramos el botón de XP, nos debe desbloquear la máquina de lustrosas que yo recuerdo. Porque este es un nuevo método. Y, a ver. A ver, déjame ver. ¿Dónde está el botón oculto? Aquí está. Están muy ocultos estos botones. Pero listo, lo tenemos. Este regalo, lo empezamos a disparar. Y nos empieza a dar más y más XP. ¿Ok? Y... 41,000 pasos. Me hecha. God damn. Wow. 41,500. Qué barbaridad, qué locura. Nos venimos por acá. Hacemos el salto. Y caemos aquí donde está la lamita. Una vez que esté aquí la lama, ya saben. Nos quedamos aquí ya parados. Y ya nos empieza a dar lo que es bastante experiencia. Bastante experiencia. Esto es irreal, pero de verdad que es a la segura, gente. Y decirte que es a la segura es que específicamente vas a farmear más de 200,000 o 100,000 de XP. Entonces, pues, ojito acá. Y ya venimos metiendo por acá, por acá, por acá. Nos subimos por acá. Arriba de los globos. Es un poco difícil, pero sí se puede hacer. Ahí está. Pero como puedes ver, pues, el XP está sube y sube y sube y sube y sube. Una vez que agregamos la llama, me imagino que nos va a teletransportar al home. Y ya sería lo que son todos los trucos de este mapa. Así que si te ha servido, una vez que deposites aquí la llama, ya sabes, ya nos puedes apoyar con un like, una suscripción al canal y una campanita activa. Por favor, de antemano yo creo que sería todo de parte mía. Te invito a que vuelvas a hacerlo desde un inicio. Ahí nos quedamos en 51,000. Por favor, suscríbete al canal. Déjanos un buen like. Gracias a toda la gente que está apoyando nuestros videos. Suscríbanse, suscríbanse, amigos. Mil bendiciones a todos. Los miro para la próxima. Por favor, suscríbanse y activen la campana. Adiós.